Muy buenas noches con todos. Siendo exactamente las 7 con 16 en punto de la noche, quiero darles la bienvenida a nombre de la Escuela de Postgrado Sofía en calidad de docente. Soy la Magíster Liliana Mimbella Cuadros, abogada, egresada por la Universidad Nacional de Trujillo, con una maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Federico Villarreal. Tengo curso de especialización en familia y, bueno, el día de hoy vamos a insertar un tema sobre derecho aeronáutico, de la cual también quiero hablar un poquito de mis conocimientos o de dónde nace todo el backup que yo manejo en el tema de lo que es experiencia y especialización en derecho aeronáutico. Soy graduada de la Universidad de la Defensa de Buenos Aires, Argentina, específicamente del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico Espacial, INDAE. También soy miembro de la LAA, de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico Espacial y recientemente hace dos semanas incorporada en el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico Espacial y Aviación Comercial. Bueno, nuevamente, muy buenas noches, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el mismo título que menciona en la publicidad en el flyer, que son nociones fundamentales de derecho aeronáutico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo voy a disertar conceptos básicos, caracteres, temas de introducción al derecho aeronáutico, ¿no? El derecho aeronáutico es una disciplina del derecho, una especialización de derecho que es muy amplia, demasiado amplia. Imagínense, ¿no? Yo estudié un año en dos porque tenía que hacer la maestría los dos años a uno solo, nada más, con el tema de un curso intensivo que llevé, ¿no? Ahí en Argentina. Así que se imagina, son más de dos mil horas académicas, es imposible, pues, poder exponerlas en 45 minutos o una hora, que es lo que pretendo el día de hoy enseñarles a ustedes. Pero por eso empezamos pasito a pasito, como dice la canción, ¿no? De Fonsi. Vamos a empezar con nociones fundamentales de derecho aeronáutico y quiero ver, porque no solamente veo gente de Perú, también veo la República Dominicana, no sé si me gustaría que algunos otros asistentes de repente de otros países también me puedan escribir por el chat para darles la bienvenida, ¿no? A esta comunidad jurídica que manejamos aquí en Perú, específicamente en la ciudad de Lima, Perú. Muy bien, vamos a presentar la exposición que les he preparado el día de hoy. Muy bien. He empezado. Listo. Se ve, ¿cierto? Lisette, se ve, ¿no? Sí, doctora. Ya, muy bien, prosigo. He querido empezar con la carátula de mi primer paper que escribí en el año 2018, ¿sí? Aprendamos sobre derecho aeronáutico a volar. ¿Qué quiere decir? Aquí traté de hacer conceptos básicos que los voy a traer de nuevo en esta exposición, pero quería empezar con esta carátula para decirles que una de mis pasiones no solamente es viajar, volar, trascender, ¿no? Ir de frontera a frontera y de país a país, sino es estudiar esa disciplina que está especializada en lo que es el hecho, el hecho o la actividad aeronáutica, que es la parte esencial de este derecho, que es el derecho aeronáutico. Veamos un poquito más allá. No podemos dejar, ¿no?, de explicar nuestro derecho si no nos trasladamos o viajamos a la historia, a la historia universal. Tenemos dos grandes etapas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cabe la importancia aquí. Primero nació la aviación militar, luego aparece la aviación civil y vamos a ver cómo va creciendo y cómo se está desarrollando últimamente. Entonces, si nosotros imaginémonos que vamos a tomar un avión en Lima y nos vamos hacia, por ejemplo, hacia Panamá, ¿no? Vamos a pasar por varios países, vamos a trascender fronteras y me dirá, doctora, ¿pero qué pasa si yo cometo algún delito dentro del avión? ¿Qué pasa si hay un accidente del avión y en el trayecto de origen a destino se cae el avión en otro país, por ejemplo, en Colombia, ¿no?, o en Ecuador? ¿Qué pasa? ¿Qué norma se aplica, doctora? ¿Cómo es la aplicación aquí del derecho? ¿Cierto? Bueno, para eso nosotros tenemos la idea central que, así como hay una legislación en temas de medicina, que es a nivel mundial, por eso tenemos la OMS, la Organización Mundial de Salud, tenemos un organismo internacional que más adelante lo vamos a estudiar, que es el encargado de uniformizar los criterios legislativos. Por eso a nivel mundial el tema de aviación, el tema de derecho aeronáutico tiene que ser uniforme y a eso aspiramos y a eso estamos nosotros encaminados. Entonces, veamos, en la Primera Guerra Mundial la aeronave era vista como una arma bélica, ¿sí? En el año 1919 se firma la Convención de París. Además, esto, para el doctor Federico Videla Escalada, es la piedra fundamental, es la que dio origen al tema de la reglamentación orgánica, tanto de los principios, problemas, instituciones básicas, del derecho aeronáutico. Luego viene la Segunda Guerra Mundial. Y se suscribe en el año 1944, más adelante vamos a ver los detalles, la famosa o el famoso Convenio sobre la Aversión Internacional, llamado y más conocido en muchos países, como el Convenio de Chicago, definiéndose allí por primera vez las llamadas libertades del aire. Seguimos. Hay otras denominaciones de derecho aeronáutico. Esto lo he recogido de la autora María Jesús Guerrero Lebrón, que en el año 2014 ella hace una especie de match, de varias denominaciones de derecho aeronáutico. Por un lado menciona el derecho aéreo, otros lo conocen o también pueden dar tips o nociones básicas, mencionando que no, que no es el derecho aeronáutico, sino que se debe llamar el derecho de la navegación aérea. Otros autores mencionan que no, se debe llamar el derecho de la aviación. Y otros también, otra corriente, mencionan que se debe llamar derecho de transporte aéreo. Inclusive este tipo de derecho, esta denominación, hay en algunas facultades de otros países que se llaman así, de transporte aéreo. Muy bien, pero no podemos dejar de ensayar y de determinar algunos conceptos básicos del derecho aeronáutico. He traído conceptos de la parte latinoamérica, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el concepto del doctor Videl Escalada, que ya les mencioné que menciona que la Convención de París del año 1950 y del 1919, dice que es la partida de nacimiento del derecho aeronáutico. Para él, ¿qué es derecho aeronáutico? Para el doctor Videl Escalada, argentino, él menciona que es el conjunto de principios y normas de derecho público y privado, de orden interno e internacional, que rigen las instituciones y relaciones jurídicas nacidas atentos de la actividad aeronáutica, o modificadas por ella. El doctor Mario Folky, por su sitio, por su posición, menciona el mismo concepto, pero agrega un concepto nuevo o una palabra nueva, que es el tema de aeroportuario. ¿Por qué? Porque él menciona que el derecho aeroportuario es un derecho naciente, que no está dentro del derecho aeronáutico, él lucha por la autonomía del derecho aeroportuario, pero también hay abogados, juristas, que mencionan que no, que el derecho aeroportuario no es autónomo y que estaría dentro del tema del derecho aeronáutico. Ese es otro tema, ¿no? Ahorita estamos en el tema conceptual. Y el doctor Álvaro Bausá Uruguayo también recoge como base el concepto del doctor Vidal Escalada, pero aumenta como fuente del derecho aeronáutico opiniones de doctrina y decisiones de jurisprudencia. ¿Por qué, doctora? Pero ¿por qué él menciona opiniones de la doctrina y decisiones de la jurisprudencia? Ya tenemos casos, por ejemplo, en Argentina, puedo decirles, aquí en Perú todavía no, hay juzgados aeronáuticos. Entonces, imaginémonos, ya hay procesos en primera, segunda y última instancia que marcan jurisprudencia y se analizan las jurisprudencias aeronáuticas. Entonces, para él, menciona, porque en Uruguay también pasa lo mismo, que estas decisiones de jurisprudencia o estas jurisprudencias también serían parte del derecho aeronáutico y la doctrina, ¿no? Porque la doctrina poco a poco se ha ido desarrollando, no ha sido muy, muy frondosa, ¿no? Pero poco a poco ya se está, como se dice, enamorando, ¿no? A muchos juristas, a muchos abogados, me incluyo en una de ellas, apasionada del derecho aeronáutico, que estamos poquito a poquito aportando con nuestras experiencias y hacemos y tratamos de hacer doctrina. Entonces, esa doctrina que crea o que se crea también forma parte de un fundamento o de este concepto para el doctor Álvaro Bausa como concepto de derecho aeronáutico. Sigamos. ¿Cuáles son los caracteres del derecho aeronáutico según el doctor Videl Escalada? Tenemos, por un lado, el dinamismo, ¿sí? El mismo nombre lo dice, es dinámico, es actual, va poco a poco con la realidad, porque cada caso que va pasando, el derecho lo recoge. Ustedes saben que la realidad supera el derecho. Entonces, si la realidad supera el derecho, el derecho tiene que adecuarse inmediatamente a la realidad. Y más aún en el tema de derecho aeronáutico. Hay internacionalidad, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Es internacional. ¿Qué quiere decir? Que esto se debe aplicar a nivel internacional, es decir, a todos los países del mundo. Lo ideal es que tengamos un solo derecho aeronáutico a nivel mundial, ¿no? Para ver el tráfico de carga, el tráfico de personas, el transporte comercial, el tema de licencias aeronáuticas, el tema de permisos, el tema de creación de empresas, el tema de responsabilidad, seguros, etcétera. Todos esos temas de derecho aeronáutico deberían, pues, tener un criterio uniforme. Estamos trabajando para eso. Tenemos también la integralidad. ¿Qué quiere decir? Todas nuestras normas son integrales, ¿no? Es un solo paquete. Tenemos autonomía. Sí, el derecho aeronáutico es autónomo. No está dentro ni subsumido de otro tipo de derecho. Es reglamentarismo. ¿Qué quiere decir este carácter? Es muy importante. A ver, ¿cuál es la legislación o en qué rubro la legislación es demasiado específica, demasiado reglamentarista? Es en el tema de medicinas. Acuérdense, en el tema de medicinas, en el tema de salud, es demasiado reglamentarismo. Es el primer puesto o el primer rubro a nivel mundial de reglamentarismo. El segundo es el derecho aeronáutico. Y el doctor Mario Folky incluye un sexto carácter que es el tema de la politicidad. Pero, doctora, ¿qué es la politicidad? ¿Qué quiere decir? Que el derecho aeronáutico debe formar parte de una política de Estado. ¿No? Me pregunta, doctora, ¿el Perú tiene una política aeronáutica, una política espacial, una política de otro tipo de derecho? Pues sí, ¿no? No estamos en el tema de fondo, pero sí, o sea, las políticas se marcan, ¿no? Por el Poder Ejecutivo, por nuestro presidente y son los lineamientos en los cuales va a girar, ¿no? Nuestro tema de política aérea. Acuérdense que ahorita en este momento se está ventilando, se está debatiendo un proyecto de ley para crear una línea de bandera nacional. Me va a preguntar, doctora, ¿y usted qué opina? No puedo opinar todavía porque no es un tema ahorita de la exposición. Pero de repente más adelante podamos ahondar o hacer una segunda exposición y poder hablar solamente específico de política. Sería encantada y poder expresar mi opinión respecto al tema de línea de bandera, pero ahorita no es tema de la exposición. Seguimos. Es como un ejemplo para que vean cómo se aplica este carácter de la politicidad en el tema de derecho aeronáutico. Muy bien. Entonces la esencia o el eje central de nuestro derecho aeronáutico es si no la actividad aeronáutica. Por un lado tenemos actividades nacidas de la actividad aeronáutica. Por ejemplo, el espacio aéreo. Otro ejemplo, el aeropuerto, el tráfico aéreo, el comandante de la aeronave, el copiloto. Ellos son figuras que han nacido de la actividad aeronáutica. Pero también tenemos actividades que han sido adoptadas y modificadas por el derecho aeronáutico. Por ejemplo, hipoteca de aeronaves. Pero me ha dicho, doctora, pero ¿eso fue modificado o adoptado? Claro. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la figura jurídica original de la hipoteca? Los inmuebles. ¿Cierto? Yo hipoteco inmuebles. Ahora, no solamente se puede hipotecar inmuebles, también se pueden hipotecar aeronaves. Los seguros, seguros de auto, también hay seguros ahora obligatorios de aeronave. Entonces, esa figura de seguro ya existía, pero aplicada, adoptada o modificada para el tema aeronáutico, ya son los seguros obligatorios. El famoso socorro aeronáutico, la famosa investigación de accidentes aéreos, ¿cierto? Por ejemplo, me dice, doctora, ¿hay un tema especial dentro de derecho aeronáutico? Sí, hay un tema especial de investigación de accidentes aéreos. Por ejemplo, Perú, dentro de lo que es la DGAC, que es la Dirección General de Aviación Civil, que está dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, maneja la famosa HITS, que es la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos. Entonces, cuando existe un accidente en una aeronave civil, no militar, civil, va a activarse esta Junta de Investigación, ¿sí? Muy bien. Ah, bueno, ahí tengo la foto de la señorita Michelle Fancabose peruana, ¿no? Es una de las pilotos recientemente graduadas, ¿no? Con mucho orgullo, bueno, no quiero ser feminista y nada, chicos, por favor, toda la comunidad masculina no se sienta menos, simplemente quiero poner ejemplos que, claro, el piloto siempre se ha imaginado como un piloto masculino, pero también hay pilotos femeninos, ¿no? Y poco a poco ya no solamente hay copilotos, también hay pilotos al mando, ¿cierto? Comandantes de aeronaves y no aeronaves pequeñas, también de aeronaves grandes, ¿no? De Boeing, de Airbus. Muy bien. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial, nuevamente transportándonos un poquito a la historia, tenemos el tema de que había transporte de pasajeros y carga. Estados Unidos invita a 55 estados a una conferencia en Chicago para ver y acordar criterios uniformes de manera segura y ordenada llevar el servicio de transporte aéreo, ¿sí? Existe a la fecha 193 estados miembros de la OASI. Aquí nace la OASI en esta firma del convenio de Chicago del 7 de diciembre de 1944. Recientemente ya ha sido creado como el Día Internacional de la Aviación Civil el 7 de diciembre. Ahora les explico por qué, ¿cierto? Porque ese día se suscribió el convenio de Chicago. Primero empezaron 54 estados, ahora forman 193 estados. El último estado a ser incorporado en este convenio de Chicago fue la isla Martinica. El año pasado si no me equivoco fue entre julio y septiembre su nueva incorporación. A la fecha la OASI que es la Organización de Aviación Civil Internacional ha expedido más de 12.000 normas y métodos recomendados que son las famosas SARPs que son los anexos de ahí más adelante también los voy a explicar internacionales. Pero me dirá doctora ¿y ese convenio cuáles son las partes principales? Tiene cuatro partes principales. La primera habla todo de lo que es navegación aérea. En la segunda está la estructura de la OASI. En la tercera parte está todo lo que se regula en transporte aéreo internacional. Y en la cuarta parte disposiciones finales. Allí hay algunos artículos que puedo recoger principales sobre lo que es el principio de la soberanía, el compromiso con el esfuerzo de optimizar o de armonizar la regulación. Acuérdense que eso es lo ideal, que todos los países tengan la misma regulación. Y el año pasado este convenio cumplió 75 años de vigencia. ¿Sí? Es uno de los pocos convenios a nivel internacional que tiene más países adheridos a nivel internacional. Es un éxito este convenio. Muy bien. Este convenio tiene una parte principal que son las que acabo de explicar las cuatro partes pero adicionalmente tiene anexos que también forma parte de este convenio. A la fecha existen 19 anexos. Allí están las nomenclaturas de cada uno. No, voy a explayarme en cada uno porque como le digo el día de hoy es tema de nociones fundamentales del derecho aeronáutico. Muy bien. Veamos cómo funciona la OASI. Su sede central de la OASI está en Canadá. Una de las subsedes está aquí en Lima, Perú. ¿Sí? Tenemos la asamblea que lo forma, ¿no? Es el órgano supremo, lo constituye los 193 países. Tenemos un consejo que es el órgano ejecutivo a la fecha costa de 36 miembros. A la fecha el presidente ¿no? De este consejo es el señor Salvatore Esquiquitano. Él fue elegido en el 2020 hasta el 2023. Luego viene el secretariado que es la Secretaría General, está al mando o está como Secretaria General la doctora abogada Fang Liu. Ella fue elegida en el año 2015 al 2018 y ha sido reelegida para el periodo 2018 al 2021. Ella maneja las siete oficinas regionales, la oficina subregional que está en China y las cinco direcciones generales. Y luego existen también los comités permanentes. Uno de esos comités que es uno de los más importantes es el comité de asuntos jurídicos. Este comité tiene una agenda cada año, cada dos años. Tuve el honor de que el actual vicepresidente de ese comité jurídico que es el doctor Norberto Luongo fue mi catedrático de reglamentos aeronáuticos, de política aérea en la Universidad de la Defensa en la cual me gradué en el año 2018. Él fue uno de mis catedráticos. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la OASI? Son cinco. Primero, la seguridad operacional, más llamada o conocida por los que maneja la comunidad aeronáutica por el tema del SMS. Tenemos también capacidad y eficiencia en la navegación aérea. Tenemos protección ambiental, tenemos el desarrollo económico del transporte aéreo y tenemos la seguridad de la aviación y la facilitación. Este tema, el último objetivo estratégico, se ha visto implicado y se ha visto modificado por el tema de pandemia. Muy bien. Una de sus principales funciones de la OASI es la función normativa. Primero, ya les mencioné, son 19 anexos llamados SARPs, luego dictan normas estándares, dictan también prácticas recomendadas, es decir, no es de obligatoria cumplimiento, pero son prácticas recomendadas para mejorar el desarrollo de lo que es el tema de derecho aeronáutico en cada país. También dictan las PAMS, que son los procedimientos para los servicios de navegación aérea, las prácticas operacionales, que complementan los anexos, que son las SARPs. También tenemos las SAPs, que son prácticas suplementarias, pero ya a nivel de carácter regional. Los manuales y las circulares. Acuérdense, hace menos de un mes ha expedido el último manual, que es respecto a la seguridad operacional, ¿no? Y a todas las normas especiales por lo de pandemia, lo que es seguridad sanitaria y todo eso. Muy bien. La OASI tiene un programa universal de auditoría de vigilancia de la seguridad operacional, ¿sí? Tuvo una certificación ISO en el año 2017. Este programa, ¿no? Tiene las siglas de USOAP. Se inició en el año 1999 y este programa analiza todos los sistemas de vigilancia de la seguridad operacional en sus estados miembros aplicando un enfoque de observación continuo. ¿Pero en qué se basa este programa? ¿Cómo se crea? Pues nace del compromiso que tienen todos de cumplir, ¿no? Lo que es el compromiso es un compromiso por parte, no de una persona, porque esas personas que representan allí los estados es como si fuera un gobierno chiquito de cada país representado allí en la asamblea que deben de cumplir de manera satisfactoria todo lo que se acuerde en el convenio y lo que se acuerde en las asambleas, ¿no? Acuérdense que eso lo aplica y lo ejecuta el consejo a través de la secretaría. Muy bien. Ahora, un tema de la actualidad, ¿sí? Voy a hacer una línea de tiempo a todos, nos ha pasado, no solamente en nuestro país, todo el mundo, pero en especial Perú, marca un antes y un después del domingo, el famoso domingo 15 de marzo del 2020. ¿Quién no lo va a recordar? ¿No? Con el decreto supremo 044-2020 que declara en estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la violación en consecuencia del brote del COVID-19. Hacemos una línea de tiempo, en el 11 de marzo fue declarada pandemia por la OMS, se declara emergencia sanitaria por el MINSA el 11 de marzo, el 15, la PCM a través del decreto supremo, ¿no? Lo declara en estado de emergencia todo el país y también se crea el 14 de abril a cargo del Ministerio de Defensa el famoso grupo de trabajo Te Cuida Perú que está ahorita desarrollándose en los famosos programas de Taita. Ahora dirá, doctora, ¿pero este decreto tiene que ver con el derecho aeronáutico? Mucho. Vamos a analizar el artículo 8. El artículo 8 es específico para el cierre temporal de fronteras. Aquí dispone primero el cierre total de las fronteras, transporte internacional, pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, ¿correcto? Esta media entró en vigencia a las 23.59 horas del día lunes 16 de marzo de 2020. ¿Se acuerdan esos vuelos que llegaban todavía en esa fecha? Tenían que hacer cuarentena, ¿cierto? En hoteles antes de ir a sus destinos, ¿no? Antes de esta fecha los pasajeros que ingresen al territorio nacional deben cumplir aislamiento social obligatorio por 15 días calendarios y el transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de este cierre temporal. Es decir, solamente es transporte de pasajeros lo que se limitó, pero carga y mercancía todavía sigue, eso nunca se paró, ¿sí? Lo que sí hay tipo de vuelos, habían vuelos humanitarios, ¿no? Los de repatriación, etcétera. Ahora, ¿cuándo se reaperturan nuestras fronteras? En vuelos nacionales se reapertura el 15 de julio con el decreto supremo de la PSM 117-2020 en el marco de la reactivación de lo que es el tema del punto de vista económico. Y aquí se inicia la fase 3 que habla reanudación de actividades de transporte aéreo y terrestre en el ámbito nacional, servicios conexos al transporte aéreo, servicio de transporte aéreo especial turístico y actividades de aviación general. Acuérdense que la actividad turística o el sector de turismo, el derecho aeronáutico está incluido allí, no es un sector aparte, le hablo desde el punto de vista de política de Estado. Y ya nuestros vuelos internacionales se reaperturaron con cierta limitación porque solamente son vuelos cortos, ¿no? El 5 de octubre. Allí se activó la fase 4, ahí se reanudan las actividades económicas, con el decreto supremo 157 de 2020 de la PSL. Muy bien. Hasta aquí es mi exposición. Espero haber cubierto sus curiosidades, inquietudes, sus expectativas y estoy atenta a cualquier pregunta o a cualquier consulta. Muchísimas gracias por su atención. si alguien quisiera hacer alguna precisión, algún comentario, alguna pregunta, me avisan para poder de repente desactivarles el audio puedan intervenir o si no, por el chat me la podrían redactar. ¿Me permiten? Voy a tomar un poquito de agujita. Antonio Tinajeros. Sí, buena noche, doctora. ¿Cómo está? Una preguntita, respecto a usted ha hablado sobre convención y convenio. No sé si habrá alguna diferencia entre una convención y un convenio. Doctora, ¿cómo así se llega a suscribir o participar de una convención y cómo o en qué época Perú suscribió esas distintas convenciones de las cuales usted ha hecho referencia? A ver, sí, hay una gran diferencia entre lo que es convención y convenio. Convención es el acto de la reunión, ¿sí? O sea, es el acto o la celebración que se está llevando a cabo. Es como un congreso, un taller, un conversatorio. Convenio es el documento que se suscribe, ¿sí? O sea, es la etiqueta, el formato que se da a todos los acuerdos en esa convención en las cuales los estados están de acuerdo y suscriben, ¿qué cosa? El convenio. Esa es la diferencia. Bueno, hubieron dos convenciones. Primero, la convención de París en el año 1919. Allí no suscribió Perú y Perú sí suscribió la convención de Chicago. No fue en el año 1944, fue después, ahorita no tengo el dato exacto, pero sí podría yo, de repente, si me da su correo, darle la respuesta exacta, no solamente el tema qué día fue, sino también el tema qué fecha o con qué documento aprueba el Congreso. Ustedes saben que una ratificación de convenio tiene que hacerse a través del poder legislativo, ¿no? a través del Congreso. Pero sí, formamos parte del convenio de Chicago. O sea, doctora, ¿quiere usted, debo entender, de que el haber suscrito esa convención de Chicago tiene una equivalencia de un tratado o sigue el mismo procedimiento de aprobación de un tratado? Exacto, sí, es un tratado internacional. Sí, es un tratado internacional. Así es, es un tratado internacional. Y está según... ¿Y por qué le dicen convención y no le dicen tratado? Si siendo un tratado. Bueno, el tratado nosotros más lo vemos desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Desde el punto de vista de etiqueta de lo que es el género. Pero dentro de tratados hay varios tipos de tratados. Pero está conocido así, como el convenio de Chicago. Ok, muchas gracias. De nada. Buenas noches, doctora. ¿Se me permite una pregunta? Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Soy alumno de aviación para piloto y quería preguntarle si, en su opinión, el derecho aeronáutico, o sea, yo tengo más entendido que el derecho aeronáutico se relaciona o se da a ver más en ocasiones de investigaciones de accidente aéreo o de disputas legales con relación a, como usted dijo, no el alquiler o al corriendo de aeronaves. Pero usted diría que el derecho aeronáutico juega un papel importante en la promoción de la aeronáutica en general en un país. Por ejemplo, Perú, que es nuestro país, se podría decir que la aviación está o deprimida o no existe una aerolínea bandera como se dijo al inicio. Entonces, ¿es parte o tarea del derecho aeronáutico fomentar la aviación en un país? A ver, primero, agradecerte por la pregunta muy interesante. Mira, el tema de investigación de accidentes aéreos es una parte milésima de lo que conforma el derecho aeronáutico. Es uno de los miles y miles de temas que está dentro del derecho aeronáutico. Es la investigación de accidentes aéreos. Inclusive, hay diplomados y especializaciones de investigación de accidentes aéreos, pero está dentro del derecho aeronáutico. Es uno de los miles de temas que también contempla y también regula el derecho aeronáutico. Ahora, el tema de la línea bandera y el tema de la promoción de la aviación, como tú lo dices, es un carácter, ¿no? Que es el tema de la politicidad del derecho aeronáutico. ¿Qué quiere decir? Que una de las características principales del derecho aeronáutico es el tema de la politicidad. ¿Qué quiere decir? Yo gobierno, ¿cierto? Yo poder ejecutivo voy a promover el desarrollo de la aviación comercial en mi país. Es mi política, ¿no? O es lo que me gustaría hacer. Y sí, está dentro de los compromisos que asumen los países cuando suscribieron y forman parte de lo que es la convención de Chicago que tenemos regulados con el famoso organismo internacional escrito a Estados Unidos que es la OASI. Entonces, eso es una característica y es un compromiso que asume no solamente el Perú, sino cada país en el mundo de hacerlo interiormente a través de una política aérea. Y una de las expresiones, porque no solamente es la única, es pues la creación por ejemplo de la... Porque un amigo me ha jateado su cuenta. Vámonos. Gracias. Gracias por la respuesta. A usted por la pregunta. Doctora, buenas noches. Le saluda Piero Chagaltana. Ah, ¿cómo está Piero? Bienvenido. ¿Qué tal? Doctora, un gusto poder hablar con usted. Y así como lo comentó mi compañero Oscar, soy estudiante de ciencias aeronáuticas y bueno, mi pregunta iba relacionada más que todo a las libertades del aire, ¿no? Como sabemos, bueno, las libertades son ciertas ventajas que puede tener o beneficios que se dan entre los países y quería saber más que todo quién es el que regula en el país, ¿no? O sea, esas libertades, quiénes son las que dan el acceso a una libertad con el país o si es el congreso o hay una comisión especializada. Esa era mi duda. A ver, ¿cómo estás? Primero, bienvenido Piero y encantada de que estés aquí compartiendo con nosotros este espacio jurídico, ¿no? No solamente es para abogados, También para no abogados también les interesa ese tema que están, ¿no? contribuyendo al compromiso y al desarrollo de nuestra aviación como son ustedes, ¿no? Próximamente ya graduarse como pilotos. A ver, las libertades del aire les mencioné, ¿no? Nacieron también en el convenio de Chicago. Las libertades del aire jurídicamente, o sea, si las analizamos a nivel de doctrina, a nivel derecho, son nueve libertades del aire, ¿no? Pero, usted me pregunta, doctora, ¿y quién es el que regula estas libertades? Los mismos países, a través de convenios, ¿sí? Entonces, si nosotros leemos todo el convenio de Chicago, que les invito a leerlo, lo pueden buscar en Google, convenio de Chicago, 1944, pueden ubicar todo el texto completo, pero hay una parte, son más o menos tres a cinco artículos, en donde regula dos libertades del aire, ¿no? La primera y la segunda. Luego, ya la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, octava y la novena, se desarrollan por convenios bilaterales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A ver, Perú quiere otorgar, por ejemplo, un ejemplo, su libertad, la sexta libertad del aire con Ecuador, por ejemplo. Entonces, suscriben los dos, un convenio bilateral, para que ambos, en forma recíproca de concesiones, puedan dar acceso o faciliten ambos países para la sexta libertad. Entonces, las libertades son a través de convenios bilaterales y nuevamente, van a tener que seguir todo el procedimiento de un tratado internacional, ratificado también por el Congreso. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, en el Congreso, hay un buscador de proyectos de ley, también hay un buscador de leyes, en donde pueden ver leyes que ratifican convenios sobre libertades del aire y van a ver la cantidad de convenios que tiene Perú con diferentes países respecto a temas de libertades. Pero usted me diría, pero doctora, ¿y no es más fácil que una libertad del aire que la quinta, la sexta, la séptima, la veamos todos los países a la vez? No. Porque cada país tiene su política, cada país tiene una posición, Brasil puede decir, no, a mí no te voy a ceder mi séptima libertad, o Ecuador dice, no, yo no te voy a ceder la quinta. Entonces, para evitar ese problema de ponerse de acuerdo con varios países, con muchos países que es mucho más difícil, sale esa solución que nació ahí en la convención de Chicago y que ahora se está haciendo ya una práctica moderna que de dos países en dos países se junten y se concedan libertades. Así se regulan y se hacen las libertades del aire. Muchas gracias, doctora. No, a ti, a ti por la pregunta. Muchas gracias también por su participación, a John Hurtado que nos está viendo en Erequito, Ecuador. Bienvenidos, bienvenido a nuestra comunidad. Ya creo que ya no hay ninguna pregunta, ya se hicieron las preguntas correspondientes, creo que ya damos por concluido ya la disertación. Sí, por supuesto, doctora, si no hay alguna pregunta más, ya se puede dar por concluir la conferencia. Muchísimas gracias. Muy bien, quiero agradecer a todos por su atención y bueno, hasta una nueva oportunidad y nada, agradecerles por su atención. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos.